Como parte de las medidas para contrarrestar el incremento de casos por COVID-19, el DIF estatal suspenderá sus actividades de manera presencial durante las próximas dos o tres semanas. Así lo dio a conocer Ernesto Ruiz Velasco de Lira, director de Desarrollo Familiar de esta institución. Se refirió al Centro Gerontológico que atiende a más de 600 adultos mayores. Tanto el Centro Gerontológico, en donde tenemos 34 actividades, y en donde estábamos recibiendo ya a más de 600 adultos mayores, permanecerá cerrado. Claro, no perdemos la comunicación con ellos a través de otros medios. Con relación a la casa del abuelo, se cuenta con una población de 30 adultos mayores quienes también verán suspendidas sus actividades de manera presencial, por lo que se mantendrá comunicación con sus cuidadores, que en la mayoría de los casos son sus propios familiares, para mantener un monitoreo sobre su estado de salud. Para el Centro de Atención Integral a la Mujer, lleva el mismo sistema que cualquier otra escuela regulada por el Instituto de Educación del Estado. Con la atención a mujeres que necesitan capacitarse para encontrar un oficio productivo es el Centro de Atención Integral a la Mujer. De igual manera, aplica el mismo criterio que los centros educativos, se cierra, pero estaremos también a distancia llevando las capacitaciones con ellas. El Centro de Atención a la Infancia, que atiende entre 80 y 90 pequeños de maternal, lactancia y preescolar, está en las mismas condiciones. El funcionario estatal señaló que en ninguno de estos tres centros se ha presentado contagios por COVID-19. Finalmente hizo un llamado a los adultos mayores para que durante estos días de suspensión de actividades se mantengan en permanente cuidado de su salud. En primer lugar, cuidar todas las medidas de seguridad e higiene dentro de su hogar. Sabemos que la mayoría de ellos, de ustedes, están ya vacunados. Claro, pueden salir a la tienda, pueden salir a pasear al perrito, pueden salir a tomar el sol a la calle, pero pues sí evitar a lo máximo la movilidad social, como lo ha mencionado la autoridad de salud. Con imágenes y edición de Alan Juvenal, para Quiero Noticias, Luis Antonio Salazar.